Pines Ford es su supercentro de trucks nuevos localizado en Pembroke Pines. Durante el Great American Tailgate Event, puedes ahorrar en gran en un nuevo truck de Pines Ford. Ford F-150s del 2014 desde $18,995. O ahorra $11,000 en descuentos de MSRP en este nuevo F-150 Supercrew del 2014. Reciba dos años de cambios de aceite y filtro gratis con la compra de su nuevo Ford. El Great American Tailgate Event en el supercentro de trucks nuevos Pines Ford en Pembroke Pines. Vea nuestro inventario de trucks en PinesFord.com y síguenos en Facebook. ¡Suscríbete al canal!